Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corra el video. ¡Córrela! ¿O eres tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan asombroso. Buena noche. El aire aquí está tan puro. Por favor, me ayuden a entender algo. Las personas se entrenan tan difíciles. Están limitados por sus fuerzas físicas. Entonces, cuando te dices la oportunidad de acceder a esas limitaciones, ¿por qué nos luchas? No tienes más poder. No en el costo de mi humanidad. No eres más humana que nosotros. Tu sangre no se pertenece en este planeta. ¿Qué estás hablando de eso? Tu sangre especial, bendecido. ¿Crees que simplemente has ganado la lotería genética? ¿Crees que es solo una coincidencia que eres el único que nos inocenó? ¿Qué te hagan con nosotros? ¿Qué te hagan con nosotros? ¿Qué te hagan con nosotros? You were bred in a laboratory... ...for the sole purpose of eliminating my kind. ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Hey! ¡Over here! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!